Noticias en síntesis, para entrar en contexto, Gladys en éxito. Y comenzamos la primera hora de Gladys en éxito con el resumen de noticias de Efecto Cucuyo, leemos Grupo Internacional de Contacto rechaza elección unilateral del CNE, las recientes decisiones del Tribunal Supremo para el nombramiento unilateral de miembros de un Consejo Nacional Electoral que no es ni equilibrado ni independiente, daña la posibilidad de una vía electoral consensuada y unas elecciones democráticas, apuntaron los funcionarios del grupo tras reunirse la pasada noche. También de Efecto Cucuyo leemos, Maduro reitera que solo en 2022 podría salir del poder por un revocatorio. Dijo, en el año 2022 se abre el 10 de enero el lapso para aquellos que quieran convocar un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, tengan la libertad de salir a las calles y pedirles las firmas. Si el pueblo recoge las firmas suficientes como exige la Constitución para un referéndum revocatorio, iremos a referéndum revocatorio a medirnos en las urnas electorales y será el pueblo quien decida, expresó Maduro. De la página de la Casa Unión Radio leemos, Gómez dice que buscan atemorizar con investigación en su contra. La gobernadora del Táchira consideró como una estrategia política para atemorizar la decisión del Consejo Legislativo de la entidad de iniciar un proceso para una eventual destitución de su cargo por presuntos hechos de corrupción. Volvemos a Efecto Cucuyo, abogada Eva Leal permanece detenida en la Guardia Nacional Bolivariana en Marquisimeto. Este tema lo vamos a desarrollar en la primera hora de Gladys en Éxitos. Ahora revisamos Efe, Irán, nos mantenemos firmes con Venezuela contra las sanciones. La página de la Casa Unión Radio también destaca que mantiene restricciones en las minas de Baruta ante nuevos contagios. El alcalde del municipio de Baruta aclaró que las 19 personas que dieron positivo al test rápido en un supermercado ubicado en el capital son casos sospechosos y se debe esperar que sean evaluados con pruebas PCR para determinar o descartar el contagio. Efe también destaca que Brasil suma 1.185 muertes y cerca de 43.000 contagios en un día. México acumula 196.847 contagios y 24.364 muertos por COVID-19. Por otra parte, eleva a 10 las muertes por el sismo y ajusta a 7.4 la magnitud. Colombia tiene 77.113 contagios de COVID-19 con récord de 3.541 casos diarios. También Efe destaca que Perú intervendrá clínicas privadas si no reducen tarifas para COVID-19. Y cerramos con esta. Torre Eiffel reabre tras un cierre de más de tres meses por la pandemia. Hechos que dan de qué hablar. La dicen éxito. En esta primera hora de Gladys en Éxito vamos a revisar este caso insólito de tantos que tenemos en Venezuela. La detención arbitraria de la abogada Eva Leal y Marquis Cimeto. Incluso hay personas que ya están hasta comparándolo con el caso del afroamericano George Floyd. Bueno, quien falleció a manos de un policía en Minnesota. Tenemos a José Luis Machado, presidente del Colegio de Abogados del Estado Lara. La información, por ejemplo, que manejan medios como Infobae es que supuestamente una funcionaria de la Guardia Nacional habría arremetido físicamente contra la abogada luego que se negara a pagar un soborno para transitar con su vehículo por Marquis Cimeto fuera de la hora estipulada por la cuarentena radical impuesta por el régimen de Maduro. Leal, según reseña Infobae, insisto, estaba de regreso a su casa después de cerrar su negocio cuando fue retenida al llegar a un alcabal acerca de las 3 y 20 pm donde admitió que había excedido el horario de circulación reglamentario pero solicitó ver el decreto que imponía una supuesta multa por la falta. Los uniformados le dijeron a la abogada que no podía circular debido a las restricciones por la cuarentena radicalizada y que ya se acercaba el final del tiempo permitido hasta las 3 de la tarde para que las personas estuvieran en las calles. Los guardias le insistieron en que debía pagar una suma de dinero y un monto adicional por cada persona que llevaba en el automóvil para dejarla ir pero ella se negó al considerarlo como un soborno por lo que comenzó a grabar la acción con su dispositivo móvil. Una teniente tomó a Leal por el cabello y le quitó el teléfono para borrar el video. En ese momento se produjo una discusión entre la abogada y una de las funcionarias que terminó con un forcejeo y la agresión contra Leal a quien le hicieron caer en el asfalto y luego de esto la uniformada se le lanzó encima que es lo que hemos visto circulado, se ha viralizado. La funcionaria decidió aplicar el peso de su cuerpo sobre la abogada para someterla mientras testigos del hecho exclamaban le rompió la cabeza. La uniformada argumentó que la ciudadana intentó arrebatarle el arma de reglamento por lo que luego fue detenida en un destacamento militar. Antes fue trasladada al Hospital Pastor Oropesa de Berquisimeto, ameritó suturas tras la agresión. Según publica, por ejemplo, medios como el Pitazo, estaba bastante golpeada. El temio de abogados del Estado Lara rechazó las agresiones que sustituyó la jurista Eva Leal este martes 23 de junio cuando además se celebraba paradójicamente en Venezuela el Día del Abogado. Y hay que decir que este jueves 25 de junio será presentada ante los tribunales militares, sin embargo se desconocen los delitos que podrían ser adjudicados a la profesional imputada del derecho. Bueno, los delitos imputados a esta profesional del derecho que está siendo representada por un abogado personal. Y también se conoció que la abogada en cuestión tiene golpes en las rodillas, además de la cortada en su frente. Ella está recluida en la sede del destacamento 121 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en la avenida Morán de Berquisimeto, desde hace más de 24 horas luego de que la detuvieran en la vía hacia el Manzano cuando regresaba, como decíamos, a su hogar. En redes sociales la información también fue publicada por el exalcalde Edir Ibarren, Alfredo Ramos, quien denunció que a pesar de los videos que circulan en redes de la brutal detención de los funcionarios, al parecer no han recibido ningún llamado de atención. Entonces, bueno, hay versiones sobre este hecho. Igual queremos precisar con el presidente del Colegio de Abogados del Estado de Lara, José Luis Machado, que información maneja hasta el momento. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes a la audiencia. De tu programa y bueno, estamos, has narrado lo que realmente corre en las redes, en lo que realmente se ha ido dando, pero tampoco podemos desechar que la otra parte también tiene elementos probatorios y que pudieran desvirtuar o no hacer cercano a la verdad de lo que sucedió. Y esperaremos ahorita con la audiencia a ver qué elementos probatorios tienen ellos para poder determinar con exactitud la veracidad de los hechos. Lo que sí sabemos es que ha sido una agresión brutal, exagerada, que a los ojos del sentido común, tú dices, tú teniendo un problema con un funcionario y estando usted y alrededor de ella, tú crees que tú te vas a alzar, tú crees que vas a tener algún momento de furia, y como han pretendido decir que la trató de desarmar. Yo creo que eso no entra dentro de la lógica. Entonces, ante esos elementos, yo digo que hay cierta verdad y veracidad en lo narrado por las partes, por los testigos que estuvieron allí, porque la información cierta y real la maneja tanto Eva Sofía Leal, nuestra colega, y el familiar de ella, que es el doctor Luis Lecuna, que es el abogado defensor, de manera que ellos sí manejan a plenitud lo que está ocurriendo. Nosotros muchas veces tiramos una alfombra de rumores y de hechos que lo que hacen es disilusionar y desinformar. Yo creo que debemos tener ponderación, ponderación en la información. Y bueno, ojalá que salga a relucir de la justicia, ojalá salga a lo que yo he venido haciendo desde hace mucho tiempo, el llamado a esos funcionarios que están desempeñándose en la administración pública a poner su granito de arena para que la justicia y el país mejoren. No podemos tener un mundo al revés. Yo creo que no puede salir una persona, vamos a decir, agraviada como agraviante. De manera que pareciera que, y acostumbrado a lo que hemos visto muchas veces como se maneja la justicia, y que yo creo, y tengo fe que algún día cambiará, debemos tener y apostar a esa fe. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Ojalá que en algún momento exista, bueno, definitivamente la conciencia individual y colectiva en Venezuela, pero dentro de lo que estamos ahorita en este momento analizando, que son estos hechos, ya una pregunta, por ejemplo, surge con relación al procedimiento que hubo con la abogada Eva Leal. Y es que según las versiones, como dice usted, circulan por las redes sociales que, bueno, solamente ella y sus representantes legales podrán precisar. Pero según ella se habría negado a lo que en su momento consideró un soborno, pidió además que se explicara en qué parte de la ley, de esta ley especial, se exige, en caso tal de una falta, pues el pago de dinero a cambio, y además en este caso particular hablan incluso que debía pagar por ella y por todos los que iban en el vehículo con ella. Entonces, ¿qué información maneja usted al respecto? Para empezar por ese punto, que habría sido el origen del problema, ¿no? Bueno, efectivamente, el almirante gobernadora Carmen Meléndez dictó un decreto empezando la pandemia, el cual establecía inclusive unas multas referidas que son esas multas que están ahí especificadas. La gobernadora en su momento también dijo que no se estaba poniendo en práctica eso porque no había el mecanismo cómo cobrarlo, porque esos fondos iban a ir a la recaudación del municipio. Ahorita, con la radicalización del régimen presibilitatorio, vemos que sí están implementando eso y sí están haciendo para ver si hay la toma de conciencia del ciudadano. De manera que las cantidades sí son factibles y si están establecidas en un decreto. Pero más allá de eso, que se haya querido distraer o el funcionario pretender que sea depositado a una cuenta distinta a la que es el municipio, escapamos nosotros y por eso que decimos que tenemos que esperar los hechos probatorios que se indiquen allí para ver hasta dónde la verdad. Muchas veces uno se excede en su defensa o también se excede en reprimir las cosas y es lo que estamos viendo y lo que estamos dilucidando. Tenemos que hacer una pausa, pero yo quisiera que al resto habláramos de la defensa de ella porque cómo se puede defender la situación que estamos hoy en día. Su palabra contra la de los guardias que en ese momento la detuvieron. Hubo un video y por el cual esa grabación generó todavía mayor malestar por parte de los funcionarios y de esta en particular que aparece ya en un forcejeo con la abogada Eva Leal al punto de tirarlo al suelo. Entonces, si no hay pruebas que puedan documentar, que puedan evidenciar que esto ocurrió, ¿cómo se puede defender ella? En la situación que estamos en Venezuela, me lo comenta por el regreso. Segunda parte de conversación con José Luis Machado, presidente del Colegio de Abogados en Estado de Lara, revisando con él lo que tiene que ver con la situación de la abogada Eva Leal. En Marquín Cimetro ya permanece detenida y hay que también esperar la versión de su abogado, pero lo cierto es que ella está detenida. Y además, bueno, en los videos se vio que fue víctima de un atropello, de una arremetida física incluso por parte de una de las funcionarios que estaba en ese momento haciendo el procedimiento de control dentro del marco de la pandemia y estas medidas especiales, la radicalización del confinamiento. Entonces le pregunto, ¿cómo se puede ella defender en el sistema que tenemos hoy? ¿Por qué su palabra contra la del funcionario o los funcionarios que estaban ahí? Bueno, gracias a Dios hay un video que nos da unos elementos probatorios significativos. Efectivamente, tendrán, ahí existió testigo, hubo personas que vieron los hechos y de esta parte y de la otra parte, pues de manera de que la confrontación de la verdad la van a tener que plasmar en esas actas procesales que se están levantando. Pero estamos en una jurisdicción militar que presumimos que porque está la funcionaria a lo mejor también a derecho en el procedimiento fiscal, que ojalá sea así, que ojalá sea así por cuanto entendemos entonces que hay un puero atrayente que es de la jurisdicción militar. Pero si es en función de tipificarle un delito militar a nuestra colega Eva Sofía Leal, creemos que es algo ya contraproducente y que va contra lo que es y lo que hemos visto y que se ha viralizado y que nosotros desde el colegio comparamos eso como el caso de George Floyd en Minneapolis de Estados Unidos, que la agresión fue desproporcionada a la situación que se estaba controlando. Todos estos funcionarios en su academia de formación tienen un instructivo de cómo acometer la fuerza pública hacia un ciudadano. Eso lo implementó el vicepresidente Tadej Al-Sami cuando fue ministro de Justicia. Y se gastó un general en ese tipo de formación para que se dieran las pautas y los parámetros internacionales de cómo tú controlar un momento de desorden público. De manera que todas estas cosas van a salir a relucir, todas estas cosas tenemos que confiar en la justicia, que ojalá que sea una justicia transparente, que no sea mediatizada, que es lo que uno le ha pedido al funcionario, al juez, al fiscal, al defensor, a donde se ubiquen, que traten de ser autónomos en sus decisiones, que traten con sentido común, con lógica, y no sean mediatizados a ser cómplices de cuestiones injustas. Exacto, bueno, que haya un debido proceso, exactamente, y que se produzca al final un análisis apegado absolutamente a la justicia, que es lo que uno espera, y además que el juez o el que vaya a tomar este caso, pues tenga la posición más transparente posible, transparente, diría yo, no más transparente, transparente, exactamente así. Exacto, no es más o menos, es transparente, honesta, apegada a lo que les enseñaron ustedes en el estudio del derecho. Pero le pregunto con relación al tema particular del arma, porque fíjese, comparando con el caso de George Floyd, en este en particular la funcionaria que arremete contra ella, la lanza al piso, le dale el cabello, la quita la cámara, porque estaba grabando justamente y dejando evidencia de lo que estaba ocurriendo. Esta señora después argumenta que ella habría reaccionado así porque la abogado, cosa que cuesta creer, porque además ustedes conocen perfectamente las consecuencias de los actos, le habría intentado arrebatar el arma de reglamento. ¿Este podría ser una justificación dentro del derecho para proceder como ella procedió contra la abogada Eva Leal? No, yo creo que ahí fue desmedida, porque si hay seis funcionarios acompañándola, yo creo que es una situación desmedida lo que se tuvo allí. Y hemos evidenciado del video que un funcionario es el que le desprende el arma de reglamento a la funcionaria. Y se ve que tarda, porque ellos tienen un broche de seguridad y no es fácil desarmar a un efectivo policial. Eso no es fácil, eso es algo... Y además ellos están preparados para evadir y evitar esas situaciones. Ellos son los preparados. Nosotros somos la gente que no tenemos ese conocimiento y que quizás ellos como órgano de seguridad deberían tener campañas informativas y de formación de conciencia ciudadana. Le hago una última pregunta ya para terminar. También estamos hablando con Luis Machado, presidente del Colegio de Abogados del Estado, Lara. Si usted fuese el abogado defensor de Eva Leal, ¿qué esperaría para ella en caso tal de acuerdo a lo que tenemos? Vamos a suponer que ella, bueno, en efecto estaba fuera del horario permitido para transitar ya. Vamos a suponer que el reglamento establece esta medida especial, que hay una multa que se debe pagar si usted excede ese horario permitido. Y luego ya, viendo los hechos y las consecuencias y cómo terminó también la abogada Eva Leal agredida, atacada, incluso tuvieron que hacer una sutura en la cabeza. ¿Qué esperaría para ella dentro de lo que se supone es el marco del debido proceso y la justicia? Mira, yo como abogado defensor allí, indudablemente que recurriría a que se aplique la justicia y asumiría lo que dice el presidente de la República, Nicolás Maduro, de que esta es una cuarentena voluntaria y pacífica del pueblo y disciplinada del pueblo venezolano. Si eso es así, los órganos de seguridad lo que tienen que ayudar es a formar conciencia y no a reprimir, de manera de que esa situación se tendría que dar. La gobernadora inclusive, la doctora Carolina García, secretaria de Gobierno, se manifestó el día pasado que durante todo este proceso de cuarentena ellos han sido flexibles en la aplicación de las restricciones del horario. Yo creo que esto es algo nuevo para todos nosotros y todos debemos aprender, todos debemos aprender en función de buscar lo más justo, lo más correcto para que funcione el país en buena ley. Y yo particularmente puedo manifestar que yo prefiero la exageración en medidas de protección y de seguridad contra el coronavirus que un relajo en las medidas que se puedan tomar para evitar un mayor contagio. Vemos cómo el Estado Lara ha surgido un brote de contaminación y que es peligroso. Pues yo creo que no es juego esto y hay que tomar las precauciones. Nosotros como ciudadanos debemos de ayudar a los órganos de dirección en eso. Pues yo creo que la defensa al final debería ser una solución hacia nuestra colega y hacer las campañas informativas y de formación ciudadana. Y quizás hacia la pendiente debería, por el abuso de la fuerza, sí tener sus sanciones correspondientes. Y no es solamente eso, es que ya inclusive hay una lesión, como tú lo has manifestado, en la frente de cuatro puntos de sutura hacia la colega. Entonces ella tiene que ser responsable de esos actos también. De manera que no pedimos que se haga más de lo que es, sino que se aplique la justicia como debe ser. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros su punto de vista. José Luis Machado, presidente del Colegio de Abogados del Estado Lara, dentro de esta situación que ocurre, que todavía está en pleno desarrollo con la abogada Eva Leal en Marquisimeto, que incluso se le acompaña con el caso de George Floyd por abuso de autoridad. Vamos a ver cuál es el resultado dentro de ese marco de la pandemia también que exige, como decía el abogado, por supuesto, tener mucha conciencia individual en cuanto a medidas de protección, a tratamiento de esas medidas especiales, por ejemplo, de restricción en la circulación, de permanecer aún más en casa para proteger a toda la colectividad dentro de la amenaza del coronavirus. Igual, aquí hubo un abuso, un exceso, evidentemente, por parte de esta funcionaria y que quedó plasmado un video que ha circulado, se ha viralizado y que nos ha horrorizado porque a esto no nos podemos acostumbrar. Entonces, bueno, ya para terminar, le pregunto brevemente cuál debería ser la sanción para esas funcionarias. Bueno, la sanción, pues hay sanciones disciplinarias, hay está la sanción también por lesiones que están contempladas en el Código Penal Venezolano. Allí, bueno, el juez ponderando la gravedad y la coparticipación en los hechos, tanto de la víctima como victimario, ponderará y le caerá la pena más correcta y más justa, sin caer en exceso, porque tampoco podemos llegar a por qué haya sido victimaria nosotros ceder en el trato, en el desprecio hacia esta persona. Yo creo que si hubo una equivocación, la tuvo y ella debe pagar por esa equivocación. Gracias por compartir, como decía antes, su punto de vista, su apreciación del hecho como abogada más especializada en esta área y presidente del Colegio de Abogados de la Estadula. Seguiremos atentos al caso de Eva Leal. Vamos a hacer una pausa, en breve volveremos. Gracias. Gracias.